Hoy vamos a hacer una cosa un poquito diferente, pero que a mí, particularmente yo que trabajo en temas de cine, me parece muy útil. Si habéis visto alguna vez cómo ir por Google Maps, veis una localización, un sitio, sabéis que Google Maps tiene opción de 3D, podéis ver los edificios y tal. Sería estupendo poder traerse ese 3D, que es un poco básico, es un LiDAR, o sea que tiene una resolución un poco baja y es muy ruidoso la geometría, pero aún así es muy útil porque te sirve mucho para hacer, por ejemplo, previs o para hacer posiciones de cámara para un rodaje o cosas así o simplemente tenerla como base para hacer un modelo más detallado. Hoy vamos a ver la manera de cómo sacar de Google Maps la geometría en 3D del sitio en el que estés, de cualquier parte del mundo y ponerlo en Unreal, que para mí me parece súper útil. For my English speaking friends, remember you have subtitles y para todos los demás pues suscribiros, compartid, todo lo que queráis. Lo importante es que disfrutéis del vídeo. Así que nos vemos hasta ahora. Pues vamos allá. El tema este de la captura de los modelos 3D desde Google Maps o también funciona en Google Earth, la verdad, es utilizando este programa. RenderDoc lo que hace es una especie de captura de la tarjeta gráfica y de alguna manera, no me preguntéis muy bien cómo, pero consigue extraer esta información 3D. Entonces lo que vamos a hacer primero es instalar RenderDoc. Hay que tener en cuenta que hay algunas versiones con las que no me ha funcionado y otras que sí. Entonces, bueno, yo os voy a dar con la que me ha funcionado. Yo me voy a bajar la versión 1.13, la está disponible en la 1.18. Pero si nos vamos aquí, vamos aquí, vamos a la 13, nos vamos a la parte de 64 bits, 1.13, descargáis el instalador, como veis es todo gratuito y lo instaláis. Lo descargáis a vuestro ordenador y lo instaláis sin ningún problema. Con esto ya tenemos esta parte del programa. De hecho, si lo lanzamos, aquí lo tenemos, os aparece esto de aquí, que ahora veremos cómo funciona. De hecho, vamos a ver cómo funciona ya. El tema es que hay una función aquí que se llama File Inject Into Process. Esto lo que va a hacer es coger un proceso que tenga tarjeta gráfica. En este caso va a ser nuestro Google Maps, que estará en Google Chrome. Solo funciona en Google Chrome, por cierto. No sé por qué no funcionan otros navegadores. Así que una cosa que necesitáis es Google Chrome, además de esto. Hay que lanzar esto de una cierta manera. Tú no puedes lanzar simplemente Google Chrome. Tienes que lanzarlo de tal manera que permita ser inyectado aquí. Hay una manera de hacerlo. Tú puedes crearte un shortcut de Google Chrome o con esta línea, que os pasaré también en la descripción del vídeo. Lo que va a hacer es lanzar Chrome, pero con una serie de opciones. Esto directamente lo que podéis hacer con esto es esto. Y es importante que hagáis esto en este orden. Tened cuidado, porque si no, no va a funcionar. Voy a copiarlo. Aquí te dice en la aplicación de Trendedoc, dice la inyección must happen immediately after the process starts before any graphics API has been initialized. Es decir, cuando le daremos el botón de Inject, que ahora lo veremos, tenemos que hacerlo en un determinado orden, o si no, no lo va a entender. Entonces lo que hacemos es, por pasos, nos vamos aquí, File Inject Into Process, que es esta ventana de aquí. Nos vamos a la ventana de comandos, copiamos la línea que os acabo de pasar, le des a Enter, y lo que va a hacer es lanzar Chrome, pero también nos va a salir esta ventana. Es importante no darle todavía a OK. Esto quiere decir, esto nos está dando el ID con el que se está arrancando Chrome, que es 23.032. Esto va a cambiar cada vez. Entonces, no le deis a OK, es súper importante. Volvemos a RenderDoc, refrescamos, y ahora buscamos 23.032. Vamos a ver si está por aquí. 23.032. Es un Chrome, además, correcto. Lo elegimos, le damos a Inject. De momento es correcto, nos está inyectando, dice que la conexión está establecida, pero no hay ningún API que se va a producir cuando le damos a OK. Esto ya está activo. Y esto nos ha lanzado una ventana de Chrome con unos datos aquí arriba, que quiere decir que estamos listos para capturar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo que vamos a hacer es ir a Google Maps. Y bueno, esto está en Barcelona, que es donde yo vivo, pero yo como soy de Valencia, que está un poco más absurde. Vamos a irnos para allá. Aquí estamos aquí. Le vamos a dar a la versión de... a la visión de satélite. Pero una opción muy importante es que además necesitamos la versión 3D. Para ello tienes que darle a más y activar vista de globo. Esto es un poco como el equivalente a Google Earth. Entonces, ahora nos vamos a ir al centro de la ciudad, por ejemplo, a la plaza del ayuntamiento, que está por aquí, en algún lado. Al estar en modo vista globo, si le dais a Control, veis que tenemos la vista 3D. Esto es estándar de Google Maps. No estoy añadiendo nada nuevo. Lo que vamos a hacer es capturar esto. Entonces, ¿cómo capturamos esto? Lo que vamos a hacer es, en nuestro RenderDoc, le vamos a dar a Capture Frames Immediately y vamos a mover un poco el visor. Lo que va a hacer es que el siguiente sitio en el que estemos lo va a intentar capturar. Le damos al botón, movemos aquí lo que sea y aquí ya ves que nos ha generado algo. Le damos a doble clic. Lo importante es que cuando le deis doble clic, aquí os ponga como Color Pass 1, Color Pass 2 o hasta 3. Si solo sale un Color Pass, eso quiere decir que no lo ha capturado bien. Quizás porque estáis muy lejos y no hay información 3D o lo que sea. Pero con esta información, ya podéis darle a File, Save Capture As. Vamos a ponerlo en cualquier lado, aquí mismo. Y esto es Valencia. Ya está, ya lo hemos grabado. Con lo cual ya hemos hecho la captura y no hay ningún problema. Una cosa que podéis comprobar es el tamaño. El tamaño del archivo suele ser de unos 40k o 35k. Si sale como 7000, 7k o una cosa así, entonces no está muy bien. Este es bueno. ¿Cómo vamos a meterlo ahora? En Blender. El tema es que ahora tenemos que abrir este fichero, RDC, que esto nos abre con todo. Entonces, para eso hay un proyecto que se llama Maps Model Importer de Ellie Michelle, que también os pongo en la descripción del vídeo, que lo que hace es leer ese fichero RDC y poder importarlo en Blender. Esto solo funciona para Blender. Entonces, ¿qué haremos? Pues nos vamos aquí a las releases. Download a release. Y aquí le dais a esto. Os bajáis esto de aquí. De hecho, vamos a hacerlo. Lo metemos en Downloads. Ya me lo he bajado. No hace falta que lo baje otra vez. Ya está aquí. Y ahora lo que hacemos es descargamos Blender, pero ojo, lo mismo con Blender, porque puede que no funcione con todas las versiones. Así que yo la que me he bajado es la 293 desde Blender.org. Os vais a Downloads. Bueno, no sé siquiera hace falta esto, pero os vais aquí abajo a Previous Versions. Y yo la que me he bajado, All Previous Versions, concretamente yo me he bajado la 293. 293. Os bajáis el instalador que tengáis. En este caso yo me he cogido este. El de 64 bits para Windows. Y lo instaláis y ya está. Ahora lo que hacemos es lanzar Blender. Aquí lo tenemos. Y lo que tenemos que hacer es añadir ese add-on que nos hemos bajado. Para eso os vais a Edit Preferences. En la parte de Add-ons le decís Install. Y esto lo tenía yo aquí en Downloads. Simplemente seleccionar el zip, Install Add-on y ya lo tenéis. Yo como ya lo tengo hecho no lo voy a hacer. Una vez que lo instaléis lo que tienes que hacer es activarlo. Tienes que buscar aquí, a ver si se llamará Maps o algo así. Este es Import Export Maps Model Import. Tienes que activarlo. Le das a Check y ya lo tenéis listo para usar. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que cuando le dais a File Import, os sale esta opción aquí nueva. Google Maps Capture RDC, que es justo el archivo que necesitamos. Le damos. Vamos a buscar nuestro fichero que estaba aquí en producción virtual. Vamos a ver. Valencia. Le damos Import. Pero ya lo tenemos aquí. Este es justo la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Ahora mismo no tiene texturas, pero en realidad sí que las tiene. Si le damos aquí al botón de Shading, ya tenéis aquí la ciudad de Valencia con la que podéis trabajar y hacer cosas. Ojo que la resolución es muy buena. No está mal, pero mira, aquí ya se ve que casca un poco. Pero como referencia está muy bien. Y luego encima podéis modelar o lo que queráis. Vamos a exportarlo a Unreal Engine. Lo que voy a hacer es, veis que aquí hay un montón de meshes. Hay un montón de objetos pequeños. Los voy a unir todos en uno y así es más fácil luego exportar para allá. Lo selecciono todo. Le digo aquí en la sección de Object Join. Ya tenemos un solo fichero. Lo selecciono. File Export. Ahora vamos a hacer un FBX. Le decimos Selected Objects. Lo guardamos aquí mismo también. Valencia. Y exportar. Ya lo tenemos. Vamos a abrirnos en Real. Rápidamente. Mira cualquier cosa. Ya lo tenemos aquí. Y ahora simplemente vamos a importar ese fichero que teníamos ahí. ¿Dónde está? Esto está aquí. Valencia FBX. Lo importamos en cualquier sitio. Le decimos a todo que sí. Y ya lo tenemos. Y aquí debemos tener un mesh en algún lado. ¿Dónde estará? Ahí está. Ahí está. Este es el Static Mesh. Y este ya lo podemos lanzar aquí. Y aquí tenemos ya nuestra ciudad con la que podemos jugar. La última cosa que haría yo es un poco la escala. Porque esta escala os va a venir incorrecta. Lo que vamos a hacer es irnos a la vista de arriba. Iluminado. Y vamos a elegir un edificio que nos guste. Y lo medimos. Y hacemos lo mismo en Google Maps. Y así ya tenemos la... No sé. Por ejemplo, este edificio que está al lado de la plaza. Al entrar en la plaza podemos decir, pues mira, esto es aproximado. Pero le dices con el botón... Desde la vista de arriba le dices con el botón del medio, arrastras... Bueno, si te sale así es porque tengo el grid activado. Lo desactivo. Y esto es... 129. Es decir, esto es un metro veintinueve. Obviamente es incorrecto. Un metro veintinueve. Vamos a Google Maps. Y aquí... Se ve mejor aquí yo creo. No, mejor así. Y el edificio que es... Vamos a desactivar la opción de 3D. De momento. Vale. El edificio que estábamos viendo... Es este que está al lado de la fuente. Que es este de aquí. Vale. Entonces podemos decirle botón derecho, medir distancia... Hasta aquí. O de igual. Hasta aquí. Distancia hasta aquí. Y luego yo lo arrastro y ya está. Vale. Estos son unos 95 metros. Vale. 95 metros son 9500 centímetros. Vale. Entonces ya tenemos aquí la proporción. ¿Cómo tenemos que escalar esto? Pues muy fácil. Si sois mentes calculadoras lo calculáis enseguida. Pero si no, pues 9500... entre 129 nos sale a 73,65. Vale. Entonces ahora aquí... En la escala le decimos 73,65. Esto va a cambiar cada vez porque es posible que... que según lo hagáis Google Master por una escala u otra. Pero anticipo esto. Ya tenéis Valencia... a la distancia correcta. Esto ya son más o menos 90... ¿qué habíamos dicho? 9500 más o menos. Son 95 metros. Más o menos. Ya está correcta. Y ahora ya puedes hacer lo que queráis. En perspectiva... ¿Dónde está nuestro mapa? A ver. Aquí arriba. Ya puedes hacer un viaje por Valencia. Low poly. Pero bueno. Aquí también puedes construir nuevos edificios y tal. Pero bueno. Está bastante guay. Está muy bien para hacer previos. Incluso para hacer previos ya os vale. O para poner cámara, saber qué vais a hacer en un rodaje. Así que bueno. Esto es Valencia desde el aire. Espero que os haya gustado. Hasta luego. Bien. Pues hemos visto cómo capturar básicamente una zona del mapa de Google Maps. Transformarlo en 3D. Meterlo en Blender. Y de Blender sacarlo a Unreal. Es un proceso un poco laborioso. Pero la verdad es que los resultados son muy buenos. Hasta donde da la resolución de Google Maps. Que lamentablemente es lo que tiene. No puedes ir a más de lo que hay. Pero aún así, para temas de cine, localizaciones, es estupendo. O incluso no sé. Y estas localizaciones un poco raras y tratarlas como autodecorado. Las modificas un poco. Y la verdad es que está muy bien. Es muy útil. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.